¿Un gobierno emplea todos los recursos del Estado para hundir a sus rivales políticos recurriendo a todo tipo de artimañas? ¿Los principales medios de comunicación se prestan gustosos a participar en el juego difundiendo informaciones no contrastadas o directamente fabricadas? ¿Fue en Venezuela? ¿En Rusia, quizás? Pues no, fue en España. Si no han oído hablar demasiado del Spanish Gate, no se culpen. Yo tampoco. Quizás les suceda como a mí, que cuando se supieron los últimos datos del asunto estaba en el peor lugar para enterarme bien de todo esto. En España. La trama fue destapada en 2017 por los periodistas Patricia López y Carlos Enrique Bayo. Dos años después, un juez se lo topó mientras investigaba otro caso y sacó a la luz lo que los autores de la investigación llamaron las cloacas del Ministerio de Interior. Por algún extraño motivo, su investigación muy seria no fue emitida por ninguno de los grandes canales de televisión y eso que se hizo un documental para facilitarles la tarea, pero ni por esas. Los periodistas descubrieron que desde el Ministerio de Interior de España, con el apoyo de un grupo de policías corruptos, se realizaban operaciones de espionaje contra figuras políticas que el establishment consideraba incómodas. Los conspiradores del ministerio, entre ellos el exministro Fernández Díaz, se valieron de unos medios de comunicación serviles y complacientes con el poder. Y de esto España está tan bien servida como de jamones y de vinos. El modus operandi era el siguiente. El Ministerio de Interior espiaba y si no encontraba nada comprometedor en el objetivo, le bajaba a los medios mayoritarios una patraña que lo perjudicara. ¿Oyeron hablar de que el Partido Podemos había sido financiado por los ayatolás iraníes y por los bolivarianos chavistas venezolanos? Pues parte de esta información salió precisamente de esta trama y fue urdida en las más altas esferas del Estado español. A la policía española han llegado datos que vinculan a ese país, a Venezuela y a Irán, con los dirigentes de Podemos. Se ha financiado con el dinero de Irán y de Venezuela. Pablo Iglesias ha cobrado 93.000 euros de Irán. Esas transferencias firmadas por el dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Que ha recibido 7 millones de euros del régimen venezolano. Pero si resulta chocante lo mucho que en aquel entonces hablaron la prensa mayoritaria y los partidos sobre escándalos simulados, ¿qué decir del mutismo o el desinterés que muestran ahora que los motivos para el escándalo son reales? El espacio que los medios están dando en la actualidad a todas estas tramas es más bien secundario y ni se molestan en fingir indignación ni mucho menos exigir, aunque sea una citación, de los cargos políticos implicados. Y ese rancio olor a cloaca que se percibe cuando los grandes medios destacan hasta la extenuación qué bebe un político de la oposición, con quién se acuesta o por cuánto se hipotecó, se vuelve verdaderamente nauseabundo cuando además callan las operaciones ilegales en las que el Estado emplea el dinero de todos los españoles.